Una jornada muy especial, lamentablemente no pueden asistir los vecinos, no pueden asistir muchas personas que venían siempre a los festejos. Lo que quisimos poner en valor es, en primer lugar, el sacrificio que hicieron esos patriotas que junto con Liniers fueron a recuperar Buenos Aires, que realmente dieron mucho valor para lograr la reconquista. También analizar la etapa actual, una etapa en donde tenemos quizás no un ejército enemigo, sino un virus que está provocando mucha zozobra en la comunidad, con muchos fallecidos, muchas personas contagiadas, y también la apelación a que entre todos los vecinos no bajemos los brazos, sigamos guardando las cuestiones mínimas que tienen que ver con el uso de tapabocas, distanciamiento, todas aquellas cuestiones que hacen a la administración sana de esta pandemia. Cuando vinimos acá, a pesar de guardar las distancias y tomar los recaudos y transmitirlo todo por internet, así todo no se perdió en el sentido de la importancia de la celebración. El acontecimiento del desembarco de Liniers para iniciar la reconquista abre al sentimiento de libertad. Ese afán de libertad marcó la identidad de esta pequeña tierra, esta patria chica que es el Tigre. 214 años del desembarco, debemos recordar también la fecha histórica del año 1820, donde la gran inundación hizo que muchos vecinos ya no decidan vivir en Tigre y otros que sí apostaron a seguir construyendo lo que es hoy Tigre. Un día muy especial por el reconocimiento que ha hecho el señor Julio Zamora y el municipio al trabajo y a toda la investigación que llevó a cabo mi mamá, Margarita, para que este día volviera a celebrarse como se merece. Tal como dijo el intendente y como también dijo el párroco, tomar este ejemplo de los pobladores, de los primeros y de los siempre pobladores de Tigre, que la tenacidad es una de nuestras características como sociedad. Así que, bueno, a resistir y a no olvidar que de esto se sale entre todos. Hicimos un homenaje a la fundadora del Centro de Estudios Históricos, a Margarita Graciela Perrone. Hoy homenajeamos con un pequeño presente a sus hijas, dejando grabada en la historia de Tigre, en la memoria de todos los tigrenses, la labor que hizo Graciela Perrone por todos los vecinos.